¡Hola familia! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! ¡Hola familia! Pues en el vídeo de hoy os traemos unas recetas saludables En la freidora de aire Son muy facilitas, en 10-15 minutos como muchas las tenemos preparadas Así que no os los perdáis, ¡que vamos! Bueno familia, pues para la primera receta vamos a necesitar lo siguiente Champiñones Jamón, en este caso lo tenemos picadito en la Thermomix, pero lo podéis comprar picado Ajo en polvo Y fluflu de aceite Lo que vamos a hacer es agitarlo y espolvorearlo un poquito Tampoco mucho Ajo en polvo Y nos lo llevamos a la freidora Bueno, ya lo hemos colocado en esta bandeja Y nos vamos a lo... Lo vamos a poner 190 grados Y 12 minutos Bueno, 11 Si vemos que se consume mucho Lo apagamos, lo paramos Y luego echamos lo último, el jamoncito Porque el jamón se hace enseguida Entonces va a estar solo el último minuto Bueno, pues quedan dos minutitos justo Lo vamos a abrir ya Mirad que chiquititos han quedado ya Han reducido bastante Y lo... Es tardito, ¿eh? Sí, sí, eso es lo más rico Y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos de jamón Si no se me cae Y así lo vamos a hacer en todos Ahí bien... Bien de jamoncito Bueno, ya los tenemos todos Y vemos a los dos minutitos que quedan ya Se hace Terminan estos champiñones En menos de 11 minutitos, listos Y mirad Guau, ¿eh? Tengo que quema Y ahora sí, para adornar Le vamos a poner un poquito de perejil Y ahora Bueno, y es el momento de la segunda receta Y ahora vamos a preparar brócoli Muy fácil, muy sencillo En nuestra freidora de aire también Lo que vamos a necesitar es un bol Un buen chorrito de aceite De oliva, en este caso Un poquito de sal Un poquito de ajo en polvo Vamos a ponerle también cebolla en polvo Un poquito Y pimentón En este caso dulce Porque no me gusta el picante Y ahora vamos a remover Lo removemos todo Que no se quede ningún grumito Del pimentón Y esto Se lo vamos a incorporar A nuestro brócoli Que ya lo tenemos Lavadito Y como veis Cortado en tronquitos Que no sean muy grandes Para que se hagan todo Más o menos A la misma vez Y entonces Bueno, pues vamos a Echárselo así por encima Y que empape Y ahora lo removemos todo Para que quede más o menos uniforme Bueno, veis Ya está bien empapadito Ya queda así con colorcillo Lo metemos Vamos a limpiar eso Que luego si no se queda quemado Así Y lo vamos a poner esta vez 180 grados 11 minutos también Y ya veréis Que va a quedar un color así Tostadito Y cuando vemos que está Así Doradito Pues lo sacamos Bueno, ya han pasado Nuestros 12 minutitos Y así Es como queda Nuestro brócoli Como veis Se queda así Súper crujientito Y para los que no nos gusta mucho el brócoli Por ejemplo A mí no me gusta cocido Pero así con las especias Sí Y está súper rico Ahora lo que vamos a hacer Son unos garbanzos Estos son de bote Ya están cocidos Y ya los he lavado muy bien Para que se quitara toda la espumilla Vale, es que salen Entonces Los vamos a echar Nuestras especias Para meterlos en nuestra freidora Os lo vamos a enseñar Vamos a echar Dos cucharaditas De aceite En este caso De oliva Un poquito de De sal Tampoco mucha Cebollita en polvo Ajito en polvo Aquí le podéis echar Las especias Que no os gusten Estas son las que más Nos gustan a nosotros Y por último Un poquito de pimentón Para que coja colorcillo Y vamos a remover Todo bien Hasta que todos Más o menos Cojan un poquillo De color Del pimentón Y ya está Bien Los voy a poner En esta bandejita En vez de la de rejilla Porque se nos quedan pegados Que lo vamos a echar En esta Entonces Los voy a poner Todos aquí Y los hacemos así Que se separen bien Vamos a echar Los que faltan Y ahora ya A nuestra freidora De aire Y este sí que Lo vamos a poner Bajito Lo vamos a poner 150 grados Y lo vamos a dejar 14 minutos Y lo vamos viendo Si veis que le hace falta Un poquito más Para que cruja Pues lo subimos Dos o tres minutitos más Y ya está Bueno pues ya tenemos Nuestros garbanzitos Mirad que pinta Ahora solo hay que dejarlos Enfriar Que quema mucho Así que Los vamos a poner Luego cuando se enfríe La bandeja En nuestro bol Y este será Un super snack Bueno familia Pues como habéis visto Tenemos tres recetas En qué En 20 minutillos Bueno un poquito más Pero están perfectas Esto es ideal Para sacar de snack Para la familia En plan así que Vengan pues hacéis Algo diferente Bueno la verdad Que están las tres muy bien Espero que os haya gustado Son fáciles Rápidas Saludables Eso también Y nada familia Si os ha gustado el vídeo Pues darle un like Suscribiros Y feliz semana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!